Cuatro razones fundamentales por las cuales no puedes dejar de limpiar tus suculentas. Primero, por estética. Las hojas secas afean nuestra suculenta y hace que se vean poco estéticas, empezando a lucir descuidadas y menos atractivas. Limpiarlas ayuda a mantener un aspecto limpio y ordenado en nuestro jardín. Segundo, por salud de nuestra plantita. Las hojas secas pueden ser el lugar ideal para la proliferación de hongos, plagas y cualquier tipo de bacteria. Eliminarlas, por supuesto, entonces nos ayudaría a prevenir la propagación de enfermedades y mantener la salud de nuestra plantita intacta. Estimulación del crecimiento de nuestra plantita. Cuando tú retiras todas esas hojas secas, la plantita comienza a invertir su energía en crear nuevas hojas y no en estas hojitas que ya están muertas y no hay nada que hacer. Y por último, evitamos el bloqueo de la luz solar. Cuando se acumulan muchas hojas secas alrededor de nuestra plantita, como ustedes están viendo en pantalla, definitivamente los rayos solares no llegan completamente a ellas, evitando el proceso de fotosíntesis. La mayoría de nosotros sabemos que si una plantita no realiza correctamente este proceso, pues puede experimentar una serie de consecuencias negativas que van a afectar a la postre, su salud, principalmente su crecimiento, porque sabemos que si este proceso no se lleva a cabo de manera efectiva, la planta puede experimentar un crecimiento nulo o por lo menos ralentizado. Aparte de que comienza a experimentar debilitamiento, es como si se le bajaran las defensas, están muy propensos y susceptibles a enfermedades, plagas y condiciones ambientales adversas. Comienzan a presentar una coloración anormal, marchitamiento, es que no están capturando la luz del sol como es debido, entonces por supuesto que su colorido comienza a perderse. Aparte de que también presentan marchitamiento en la mayor parte de sus hojas, de su follaje, lo que significaría que a la postre nuestra plantita podría morir. En resumen, limpiar las hojas secas de todas nuestras plantitas es una práctica importantísima para mantener su salud y un aspecto absolutamente hermoso y radiante. Gracias por quedarte hasta el final de este video y espero que comiences a poner en práctica estos consejitos para tener un jardín absolutamente espectacular, colorido y saludable. ¡Bendiciones!